Hoy nos está parado en un momento histórico de la historia de Aruba y la juramentación de Shurima Bryson como primer ombudsman de nuestro país. No es solamente un logro personal, pero también un paso importante para fortalecer el estado de derecho y la protección de derechos de nuestros ciudadanos. Shurima Bryson ha crecido en San Nicolás, y después él sigue su educación en el Colegio Arubano. Él muestra su trayectoria académica en el año excepcional. Con gran determinación y perseverancia, él va a seguir su estudio en la universidad de Leiden y termina su estudio de derecho exitosamente. En la edad joven de 22 años, él haia su máster en derecho y especializa su mes de ley notarial. Shurima Bryson está una persona con nota limitada su mes en un solo terreno. En los 25 años, él ha juramentado como abogado y ya está en arriba de 17 años de experiencia en el mundo jurídico. Shurima tiene su propio bufete de abogado y ha sido un pilar jurídico importante para nuestra comunidad. Tiene recientemente su oficina de la batalla única, oficina de abogado para arriba de Breux, en la Sabaneta. Y su esfuerzo no está limitada solamente en su carrera profesional, pero Shurima contribuye en la propia organización de manera rota y también en la orden de abogado. Su dedicación, su liderazgo, no queda sin orden notar para asumir incluso el rol de tesorero de la misma orden de abogado. Shurima, nuestra marca, un comienzo nuevo para Shurima. Un capítulo nuevo camina y lo va a funcionar como ombudsman. Shurima Bryson está el puente que va a conectar pueblo y ayuda al pueblo del problema entre pueblo y gobierno. El rol de ombudsman está de importancia fundamental para sobre esta duna nuestros ciudadanos en un lugar seguro y independiente para buscar ayuda ahora cuando la sindicación no está guardado tratar con justicia para instancias gubernamentales o otro tipo de organizaciones. El ombudsman está investigando casos de manera independiente. Además, el ombudsman tiene un rol preventivo también para actuar ahora con ciertas cosas no trabajando bien en el gobierno. La historia para el mes de institución aquí de ombudsman está un poco y largo y tiene un poco esfuerzo con el acuerdo así. Desde el año 1997 se ha presentado una comisión para comenzar con el ombudsman. Sin embargo, hasta el año 2004 y 2005 el concepto del ombudsman se ha presentado como la iniciativa para la señora Sulaiván Popel. En el año 2000 y 2005, la señora Huayatras y la señora López Trump ha entregado una moción para instituir en el ley también un kinder ombudsman. Y el cambio de final para la realización de la ley final con el acuerdo de votación en el Parlamento que se ha presentado en el señor Edgar Frollo que ha traído diligentemente para poder hacerse. que se ha presentado en el país aquí. Awe, a pesar de la nombre de todos los políticos, sino que la obviedad de un papel y un elogio especial a la señora Kelly que estaba en el cuartier de ombudsman que trabaja fervientemente y hopi duro visitando diferentes ombudsmanes del reino para que awe nos ha presentado la bonita institución aquí. y el compromiso para el bienestar de nuestra comunidad. Yo rima hablo de una pieza indispensable en la cadena de protección de los ciudadanos, de hombres y mujeres, pero también, especialmente, nos muñecemos chiquitos con siempre un misterio de más protección. Vuestro trabajo lo ayudan a mejorar la comunicación entre el pueblo y el gobierno, también lo contribuyen a un trato más justo y transparente de nuestro sistema y me requiere que awe me sentí orgulloso de asumir la posición aquí.